Mirá, 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 toda la familia, toda la familia. Por eso que yo digo, le quedó un lindo, le quedó un lindo recuerdo. Le mando un recuerdo de ayer, de ayer. Ah, de ayer. Le mando a los chicos de España. Sí, sí. Mirá, te queda un lindo recuerdo. No, no, eso te manda, vos no te vienes. Sí. Eso, ¿no? Eso, ¿sabes por qué? ¿Para las banderas? ¿Para las banderas? Qué lástima, la menta se le fue a estas horas. Llega todo, ¿verdad? Qué sorpresa, no, no, no. Llega de España. Es cuando él, ya vea. ¿Que lo mandan de España? Sí, sí. Da, la foto. Parece que va. No, 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 no. Aquí no es la Tera Ejera de España. No, 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 no. es que te lo has de imparar no, no, es hermosa yo no vi todo esto ah, no lo vi no, no ah, porque me viste más tarde porque no, si tuve ahí pero me vas llorando no, baila y todo no, no, no y baila ahora el pobre yo no me creía que era tan alegre yo siento no, no won the cher con my, con la, con tu señora ah, con la Adriana aquí están las empleadas no te viste no No, son todos empleados, nadie. La cuca mía se dice, está. El Jorge yo me quería que era así. No se le gusta el Jorge. Estaban todos bien emocionados. No, 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 la Quilina. Yo le de abrazo, te puedo. Yo le de abrazo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esa es la primera que nos puso. Si llego, ya salió, me puso. ¡Vean! ¡Ay, no, 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 no. ¿Quién es? Esto no va a ir en el coche. ¡Ay, no va a jugar con las mechas, claro! ¡Claro! Ya te sigo en la paz. ¡Ay, está con levantar puestos, mirá aquí! Y las chancletas. ¡Ah, mirá! Acá cuando lo hicieron acá. Cuando lo hicimos acá, nosotros. La de Adriana, la de Dili Adriana. Eso es todo acá. ¡Mirá la sucia! ¡Mirá la sucia, pobrecita! Es bueno, viste, chiquián, nos recuerda. ¡Mirá la sucia, pobrecita! ¡Mirá la sucia, pobrecita! Así es nuestra realidad. Pero la distancia, no solo da nostalgia. Eso es cuando estábamos en Italia. Y no perspectiva. Y tal vez no perspectiva. Gracias por... Eso cuando me llevaban en este asiento. Me paseaban. Cuando se tiene un motivo. No hay distancia cuando se tiene un motivo. ¿Cómo te extrañas, te ponen? Tu amor es incondicional. No hay que unirte, chiquián. No hay, no hay. ¡No hay! Ahí está con lo chiquitín de acá abajo de... una galería dice mi padre un día que fuimos a comer a un ahí sí cuando vive chiquitito ahí no vive a nadie que tonta mira la hija toca el piano mirá ahí está mirá chica mirá eso cuando estaba en el campo saludando 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 te pensamos te esperás a todos los chicos te sentimos es lo que dicen te sentimos saqué el gancher esa extrañamos ¿pensabas que hubiese esa sorpresa? bueno, ¿qué te pareció? hermoso, hermoso todo conectado, muchísimas gracias bueno, eso me lo mandó la Lili así que me dice, tratá de ir para hacer o conectamos por la tele así que bueno, me imagino muchísimas gracias ¿te gustó? hermoso bueno, me imagino tantas visitas que vas a recibir hoy visitas, llamadas de teléfono las amigas que me llaman estoy muy feliz bueno, mensaje final para toda la gente de España para todos un beso grandísimo les deseo muchísima suerte que les vaya a todos muy bien con salud, trabajo y un beso grande, grande para todos desde mi hija, Jensi a todos, a todos un beso muy grande yo estoy bien bueno, ahora me quedo tomo un gancia me quedo tomando un tallarín y estoy haciendo un tallarín así que bueno, listo beso, beso para todos chao 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 chao